Es verdad que tengo lujos y riquezas Y que también muchos ceros en mi cuenta Y que cambio cada mes de camioneta Que la paso por las calles dando vueltas Que me pongo pura ropa de etiqueta Y también que tengo puras botas caras Es verdad que tengo amigos de a montones Y que en Mazatlán me llevo en los balcones Y que tengo yates para las morritas Y que a la isla de la piedra voy a diario Que ninguna fea van puras bonitas De las que aparecen en los calendarios Soy como soy y yo tengo lo que quiero Soy borracho y parrandero, buen amigo de pilón Soy como soy y les juro soy sincero Que le digan mis amigos si me la pego de cabrón Y nos vemos en el malecón viejones Que me pongo pura ropa de etiqueta Y también que tengo puras botas caras Es verdad que tengo amigos de a montones Y que en Mazatlán me llevo en los balcones Y que tengo yates para las morritas Y que a la isla de la piedra voy a diario Que ninguna fea van puras bonitas De las que aparecen en los calendarios Soy como soy y yo tengo lo que quiero Soy borracho y parrandero, buen amigo de pilón Soy como soy y les juro soy sincero Que le digan mis amigos si me la pego de cabrón Soy como soy y yo tengo lo que quiero Soy borracho y parrandero, buen amigo de pilón Soy como soy y agarrado soy sincero Que le digan mis amigos si me la pego de cabrón